De ti te he llamado, pero tu no contestas Que es lo que te esta pasando, ven y cuéntame mal Sabes que veo tus estados, ven y salgan No sé lo que te esta pasando, cuéntame llamar Ven y miro tus estados, y parece que me has dedicado, oh no Mis amigos dicen, que ya no tengo tu love Pero yo no puedo pensar, que tu no estés mas a mi lado Todo el tiempo que pasamos, ven y yo no quiero que sea en vano Me dicen que como pobre estoy condenado para el millón Pero de que me sirve tener todo, si no tengo tu love Ven y te he llamado, pero tu no contestas Por favor vuelve y dime, que ya no me amas mas No quiero sufrir, por un amor que no será Ven y dime la verdad, si no me quieres mas Ven y dime la verdad, si no te ha gustado, 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 si